Muy interesante lo que está pasando en las diferentes arterias. Debido a la poca afluencia de personas en la ciudad, los espacios públicos ahora se mantienen más limpios. Incluso los encargados de mantener los mercados, parques y otras zonas concurridas sin basura dicen que debido a la cuarentena sus jornadas se han aliviado. Sin duda es importante esto que está ocurriendo. Obviamente hay menos gente en las calles, hay menos basura también tirada, pero también un llamado a la población cuando se le permite de nuevo a la gente salir a las calles, bueno, mantenerlas limpias, así como se ven en este momento las calles del centro capitalino, bastante limpias. Yo creo que estas imágenes nos pueden hacer reflexionar. Así deberían de permanecer siempre las diferentes calles, sobre todo estos espacios que son públicos, es decir, son espacios para todos los ciudadanos, para que cualquiera los pueda disfrutar. Y sobre todo se colabora con los empleados de desechos sólidos, en ese caso de la alcaldía de San Salvador. Exactamente. Así que bueno, lo dejamos con estas imágenes, ojalá nos sirva de reflexión a todos y con esto vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos. Pero antes tenemos las declaraciones de uno de los trabajadores. Como trabajador de limpieza de la alcaldía de San Salvador, nosotros hemos recibido mandato del alto jefe donde mantengamos limpia la ciudad. Y en vista de que San Salvador no tiene trabajos de vendedores, la limpieza está al 100%, positiva. Ahora, ahorita que no hay nadie, 100% está la basura controlada limpiamente en las calles de San Salvador. Sentimos orgullosamente de que estamos rindiéndole al pueblo salvadoreño con el motivo de la enfermedad que estamos actualmente pasando los salvadoreños. Gracias.